En Grupo Fórmula, escucha la voz experta de... Así es, vía telefónica, saludo con mucho gusto a nuestra voz experta de cada martes en su sección Artes y Artistas, el maestro Israel Vázquez. Amigo Israel, qué gusto saludarte, escuchamos atentos tu aportación de esta semana. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. También a tu auditorio. Bueno, pues el tema de hoy es hablar de las dos técnicas más conocidas de la pintura y de cómo nos pueden ayudar para desarrollar nuestro proceso pictórico, creativo. Estas dos técnicas son muy diferentes, sin embargo se complementan bastante. Le estoy hablando de la acuarela y también del óleo. ¿Cuál es la diferencia, Lili? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos técnicas que les podemos decir? Pues no básicas, pero sí de las más conocidas. Muchos dicen, Lili, muchos alumnos, muchas personas, no nada más alumnos, tienen como referencia que es más difícil de pintar, si acuarela u óleo. Yo, Lili, yo sugiero que si nos vamos a incursionar en el tema pictórico, podamos llevar, sí, podamos desarrollar las dos técnicas porque van como de la mano. ¿A qué me refiero? Por un lado, la acuarela es una técnica que se utiliza sobre papel, es un papel que tiene un alto grado de algodón y un papel que absorbe cualquier mancha que le ponemos con el pigmento de acuarela. Ambos, ambas técnicas, en este caso la acuarela, tienen una función muy, muy, muy especial. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que va a subsanar o lo que va a aportar la acuarela son colores frescos, son colores muy transparentes, ¿sí? Porque, primero que nada, la técnica de la acuarela se utiliza, o sea, el pigmento, se le pone goma arábiga, sí, bueno, ahorita ya la tecnología ya te lo entrega con tubitos o con pastillas secas, en las que los mojas, y después eso que se diluye es lo que utilizamos como pigmento para poder pintar en el papel de algodón. A mayor cantidad de algodón, el resultado va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque milimétricamente lo que estamos haciendo, microscópicamente podemos decir, lo que estamos haciendo es que al mojar el pincel con agua, mojar el papel, estamos abriendo el poro, digamos, la superficie del papel, cuando le ponemos agua, se expande de tal forma que puede entrar el pigmento con el pincel y después al secar, ahí queda, queda impreso, digamos, ¿sí? Es por eso que dicen que es muy difícil la acuarela, porque la acuarela es una técnica muy espontánea, muy espontánea, pero mucha gente dice que es muy difícil porque, pues, en el acuarela no podemos corregir. Esto es, a diferencia del óleo, en el óleo podemos poner un color claro sobre un color oscuro y tapamos el color de abajo, ¿sí? Por la característica del pigmento, ¿sí? Porque en el óleo es aceite y podemos poner un color oscuro sobre un claro sin ningún problema o un claro sobre un oscuro y todo va quedando como si fueran, como si fueran capas, ¿sí? Lo que te quiero decir, Lili, es que en el acuarela color que tú pones, color que se queda. Por eso dicen que es difícil, pero no es difícil realmente. ¿Por qué? Porque si pensamos realmente en el proceso, nos vamos a dar cuenta que el acuarela es de claro a oscuro. Precisamente para que no suceda ese error que muchos suelen cometer es que muchas veces lo que hacen es poner de primera intención un color oscuro o lleno o saturado de pigmento y después queremos poner un color claro encima del oscuro y eso no se va a poder. ¿Por qué? Pues porque la característica de la técnica de la acuarela es de claro a oscuro. Haz de cuenta, Lili, que son como si pusiéramos escamitas, ¿sí? Para llegar a un color oscuro o intenso, hay que empezar desde lo más tenue. Así es en la acuarela, desde lo más tenue. Si vamos a hacer un cielo, por ejemplo, debemos empezar a colocar colores muy, muy suaves, muy claros, muy transparentes, entre comillas, si lo podemos decir así. Entonces, es así como dejamos que seque y luego volvemos a poner un color encima de ese color tenue y así es como vamos adquiriendo la intensidad tonal, ¿sí? La saturación, el matiz por medio de una gama de colores que estemos pensando aplicar. Y así es como llegamos a lo oscuro. La acuarela es una técnica, Lili, que nos ayuda muchísimo a perfeccionar nuestras combinaciones cromáticas. La acuarela es una técnica muy, muy, muy bonita. Es hasta romántica, digamos. Entonces, si nosotros entendemos que para pintar acuarela tenemos que empezar de lo muy claro a lo oscuro, no vamos a tener ningún problema con la aplicación. No nos vamos a encontrar con esa traba, no nos vamos a encontrar con ese obstáculo, digamos, después para después tratar de corregir algo. Que sí se puede lavar el color en la acuarela, Lili. Sí, sí se puede. Sí puede llegar a disminuir un tono en el que nosotros hayamos pensado hacerlo un poquito más tenue mediante, digamos, como si estuviéramos lavando el color. Y sí, sí baja de intensidad. Pero si nosotros, insisto, empezamos con el color claro y poco a poco vamos incrementando la saturación, no vamos a tener ningún problema. No vamos a tener ningún problema porque vamos a llegar de poco a mucha saturación, de poca a mucha intensidad y entonces ya no vamos a tener que corregirlo. Eso es por un lado. Por el lado del óleo, Lili, a grosso modo, o sea, algo así muy básico, te cuento que el óleo es al revés. Entonces, en el óleo vamos de oscuro a claro. En el óleo el pigmento es diferente. El óleo sí puede corregir. El óleo sí puede sobreponerse en un color, ya sea claro u oscuro. Entonces, yo siempre les he dicho a mis alumnos que el óleo es muy, muy fácil, literal. También el acrílico, ¿sí? También como son tonos muy saturados, el pigmento es espeso de alguna forma, pues no tenemos ningún problema. Entonces, en el óleo, a diferencia de la acuarela, tenemos que ir de oscuro a claro, ¿sí? Primero hacemos todas las sombras y vamos a dibujar, perdón, si vamos a pintar algún paisaje, por ejemplo, sin ningún problema, por ejemplo, un árbol. Sin ningún problema, podemos empezar con las sombras oscuras, ¿sí? Las sombras del follaje y después, poco a poco, ya sea con pincel o con espátula, podemos ir sacando luces, ¿sí? Poniendo luces, sobreponiendo pigmento. Entonces, no podemos pensar en la acuarela como pensamos en el óleo. Vuelvo al principio. La acuarela es de claro a oscuro y el óleo es de oscuro a claro. Eso es lo único, eso es la única diferencia. Bueno, obviamente también el acabado porque uno es aceite, el óleo, y la acuarela es goma arábiga, ¿sí? Lo que hace el medio para poder ser impreso en el papel. Bueno, pues, esa es una sugerencia para que no nos atoremos en estas dos técnicas que son muy, muy bonitas. Ambas tienen una peculiaridad muy diferente, el carácter, la personalidad es muy, muy única en cada una. El óleo es más fuerte, la acuarela es más romántica, la acuarela es más sutil. El óleo se presta para dar trazos gruesos, trazos más accidentados, con más, entre comillas, carácter. Bueno, yo los invito a todos los que tengan ese interés a que se den cuenta de las diferencias y puedan trabajar con ambas porque tanto la acuarela como el óleo, si nosotros los llevamos de la mano, nos van a ayudar a que tengamos resultados óptimos. Créeme que cada una de las técnicas pictóricas tiene su chiste y tiene su personalidad única. Y obviamente los resultados son diferentes. Y pues, te mando, te mando un fuerte abrazo y espero les haya servido estos pequeños consejos. Saludos a tu auditorio y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Israel, por tu aportación, como siempre, muy agradecidos, desde luego, con tus aportes a este espacio informativo porque nos enriqueces de los temas artísticos y culturales y nos hace, por supuesto, reflexionar más sobre el arte que es, sin duda alguna, pues, uno de los oasis de la civilización con tantas problemáticas cotidianas. Gracias.